Hola que tal, iré al grano en este video, te voy a dar un tip muy importante a la hora de subir notificaciones para tus alertas en Streamlabs es que la mayoría de nosotros tenemos la mala costumbre de subir GIFs y después subir el audio para después incorporarlo es decir, si tienes alguna animación tuya o de alguna película o lo que sea que te haga reír y quieras usarla como animación muchas veces te digo, cometemos el error de subir el GIF y luego el audio entonces esto se arregla de la siguiente forma y creo en lo personal que es mejor por ejemplo, te voy a mostrar mi alerta cuando alguien realiza un hosteo hacia mi canal y cuando alguien da el host aparecería esto ¿vale? es una prueba, básicamente es un video de mi donde salgo así como que ¿qué está pasando? entonces eso es un video, no es un GIF, el video tiene incrustado ya lo que es el audio que escuchaste ¿cómo hacemos eso? muy fácil, básicamente tendríamos que editar esa parte de nuestro video previamente descargado lo editas, puede ser con Sony Vegas, con Premiere, con lo que tú quieras y si es con Premiere tendrías que exportarlo a un tipo de formato denominado WEBM este formato es muy importante además de que es ligero también le ayuda a OBS a reproducirlo sin tanto esfuerzo, sin tanto recurso también puedes crear alertas sin fondo, por ejemplo algo como esto esa es la alerta del follow cuando alguien da básicamente seguir a mi canal como puedes darte cuenta la animación no tiene fondo, es decir no sale nada simplemente sale lo que es el escudo, las hojitas y ya está pero detrás de eso no hay negro, no hay blanco, simplemente está la animación que estás viendo en este video también te voy a enseñar a hacer eso en otro video pero ahorita lo que importa es que entiendas que el tip más importante en este video es que tus animaciones sean en formato WEBM en caso de que sean videos, no conviertas un video a GIF porque va a ser mucho trabajo va a estar súper pesado y a decir, bueno, siéndote sincero, no se va a ver muy bien que diga entonces, si tú ya pudiste exportar tu video de Premiere en WEBM no hay más que hacer, simplemente habría que subirlo a Streamlabs a la plataforma que estás viendo a continuación, un segundo esta es la plataforma, en este caso yo tengo aquí mis alertas por ejemplo el tema de los hosts, aquí como puedes darte cuenta tengo básicamente mi animación pero lo único que habría que hacer es básicamente abrir esta parte y pues arrastrar como tal el video, soltarlo y se sube y una vez que esté arriba, pues lo seleccionas y lo pones como tu alerta principal lo que ya sabes, ¿no? entonces, ahora, ¿qué herramienta vamos a usar para convertir en este caso si no tenemos Premiere, por ejemplo, que tengamos Vegas ¿cómo lo convertimos? bueno, lo exportas como MP4 y te vas a ir a esta herramienta que te dejo debajo de este video es una herramienta online básicamente te permite convertir de MP4 a WVM y básicamente lo que tendríamos que hacer es seleccionar los archivos de nuestra computadora por ejemplo, voy a agarrar, no sé agarro este, que se llama Sustito Sustito es MP4 ¿vale? como puedes darte cuenta en pantalla lo selecciono aquí está AWVM ¿vale? listo pesa 7.56 megas le damos convertir y bueno, primero que nada esto pues lo sube a un servidor una vez que termine de subirlo lo va a empezar a convertir como puedes darte cuenta en este momento bueno, ahorita va al 16% generalmente tardo un poco es normal es normal lo veo bastante rentable porque hay aplicaciones que cuestan dinero entonces esto realmente funciona y funciona muy bien pero te digo todo depende mucho del servidor y básicamente de alguna forma también tu velocidad de internet a la hora de subirlo entonces dale tiempo, se paciente y bien, terminando el proceso ya te podrá permitir descargar el archivo como bien estás observando en pantalla y efectivamente como puedes darte cuenta en tu pantalla ya tenemos ahí el formato tipo de elemento WVM créeme, créeme de verdad que el hacer tus alertas en video en formato WVM al OBS y en general a tu streaming le va a ser muy bien en serio no es lo mismo subir un MP4 o un GIF que un WVM incluso también para tus animaciones dentro de OBS por ejemplo cuando cambio yo de escena esa animación ese video que ves ¿no? de una silueta también rojo color fondo esa transición es un video en formato WVM que obviamente puedes meter en tu en tu OBS para transiciones y en cualquier otro por ejemplo un por ejemplo un video de fondo el que estás viendo a continuación el de iniciando esa animación también es un video formato WVM utiliza formato WVM para tus transiciones para tus alertas que sean un video básicamente para que así sea más ligero en el caso de que quieras hacer videos sin fondo es decir como la animación que viste del follow eso lo haremos en otro video tutorial espero te haya gustado este tip espero te haya servido y nada nos vemos en el próximo video un abrazo